Ya las tienes caminando, pues somos pelotones. ¿Ya lo estás grabando? Sí. ¡Ah! Hola amigos, estamos hoy en Hidalgo, en Radio Televisión, porque estamos a punto de entrar a un programa que se llama Espacio Joven, en el cual vamos a platicar un poquito del proyecto que tenemos. Y pues estoy, como siempre, con mis compañías. Hola amigos, en los videos anteriores he sido Francisco Guerrero. No ha cambiado nada, sigo siendo Francisco Guerrero. Y nos vamos a presentar. Estamos muy emocionados porque más gente va a conocer del proyecto y nos va a conocer un poquito más a fondo. Pero ustedes no se pierdan todo lo que estamos subiendo en nuestras redes sociales que están en pantalla o en la caja de descripciones. Y pues bueno, estamos muy emocionados. Nos citaron desde un poquito muy temprano. No hemos pasado y yo no sé qué va a pasar ahorita. Pero están muy padres. También ustedes ayudennos como compartiendo los videos y están al cliente de nosotros. Soy Daniel. ¿Y qué les ayudas? ¿En qué nos ayudas, Daniel? Yo les apoyo en edición de video. Muy bien, Daniel. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues estamos muy contentos aquí. Esperemos ya pasar para platicar un poco más de todo el proyecto, de nosotros. Que conozcan más aquí a Doña Lore, a Moncha, a Daniel, a Paco. Yo quiero... Yo quiero mandarle saludos a Jesús, a Esli, que no nos pueden acompañar. Y no están aquí con nosotros, pero pues si los pueden dibujar en ella. Los tenemos en él. Yo ahorita voy a ir a... Estar en nuestro corazón, compañeros. Con un café para enamorarme de ellos. Y pues bueno, siguen con nosotros para ver qué tal nos fue la entrevista. Así es. Estamos aquí en Radio Televisión de Hilara. Les damos la bienvenida al Instituto Estatal de la Cuentud. Y estos maravillosos chicos que están precisamente platicándonos y vamos a platicar de las producciones en radio y en televisión. ¿Cómo se llaman estos proyectos? ¿Cuáles son los contenidos? Y bueno, vamos a comenzar con dos ganas de... ¿Les parece si los presentamos de este lado, por favor? ¿Qué tenemos? Sí, bien, supera. Sí, bien, bienvenido. Bien, bienvenido. Valentina Fundoval de Radio. Radio Valentina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Guerrero. ¿Paco? Hola, hola. Yo soy Monte y también estoy en Tele. ¿Cómo se en Tele? Hola, yo soy Lorena Gallardo y también estoy en Tele. Lorena. Hola, yo soy Ignacio y también en Televisión. Nacho. Beniel y también estoy en Televisión. Muy bien. Pues vamos a comenzar. ¿Quién nos platica? Vamos a empezar con Radio. ¿Les late? Venga. ¿De qué se trata esta producción? Claro que sí, bueno, este es un proyecto que empieza hace aproximadamente un mes. Se llama Tocé 1229. ¿Quién es este programa? Es totalmente de jóvenes. De hecho, el nombre es por eso. Desde los 12 años hasta los 29, eres un joven y este programa es para ti. Claro, claro que a los 30 también sigue siendo todo. Ya lo he dicho. El programa que tenemos es invitados, cualquier persona que haga algo importante, algo que aporte al estado. Lo invitamos y hacemos dinámicas, hacemos muchísimas, este... Lo hacemos en el idioma, ¿no? La verdad es, claro que sí, son entrevistas, actividades para todo aquel talento. Si tú también eres talento, puedes participar en este programa de radio, que es de ese íntimo. También cabe recalcar que no solo es participante, si tú eres pintor, deportista, cualquier cosa que hagas, puedes venir a nuestro programa. Es más, este programa es dedicado a un invitado oficial donde dirán a los vecinos y a los chavos que ayudan a los animales y a la gana. La verdad es que vamos a platicar ahora con Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Platíquenos, chiquitos, por favor, vájate. Agarramos así en curva. ¿De qué es entrando este proyecto? Pues mire, este es un proyecto que empezó gracias al Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto de Alguiense de la Juventud, mediante un casting. Entonces, pues nosotros los que estamos aquí acudimos, nos seleccionaron afortunadamente, entonces pues desde ahí estuvo padre, ¿no? Claro. ¿Qué tratamos de hacer? Pues contenidos para jóvenes, nosotros somos jóvenes y obviamente desde esta mentalidad, ¿no? Para que sea entretenido para todos y lo que tú dices, ¿no? Nos abren este espacio, nosotros queremos abrir el espacio también a los jóvenes que nos ven, que nos visiten y que se involucren con nosotros y con el Instituto de Alguiense de la Juventud. Muy bien. Paco, a la palabra, por favor, tenemos que hable todos y todas, por favor. La papa caliente. Ahora, ¿dónde está el programa? ¿Cómo lo pueden difundir? En las redes sociales, ¿cómo va a ser la manera en la cual la gente va a poder estar en contacto de ustedes? Nuestro programa se transmite, bueno, no se transmite, porque lo que hacemos son cápsulas variadas, entonces de pronto vamos a lugares turísticos, de pronto vamos a entrevistar a personas, nos hemos presentado, en fin, todo el contenido posible. Incluso en Transbambalinas lo estábamos bromeando con que ya mi compañera Lore, ahorita la conocerán, va a empezar, ¿qué con los horóscopis que contalen? Sin embargo, pueden seguir nuestros videos, los subimos cada martes y jueves en punto del todo, en transcurso del día. ¿Te acuerdas? El canal es HGO Juventud y lo mismo, en Facebook estamos en el Instituto Hidalgo de la Juventud y ahí estamos pues compartiéndoles en donde estamos grabando, de pronto vamos a empezar a tener ya sorpresas y demás y ahí es donde no se pueden perder todo el contenido que vamos a estar seguido. Ay, yo he dicho algo a Esli y a Jesúa quien están sin forma parte del equipo. Claro, no pueden venir y yo no, quizás no mencionar, muy bien. ¿Y tu eres? Yo soy Montez y pues sí, el programa va dirigido como para, obviamente va para todo el público, el propósito del programa es que alguien como yo, como de mi edad o en preparatoria o así, le interese ver este tipo de cosas, entonces pues también no nos vamos, o sea, no nos desviamos como de un Youtuber que hace tags, hace cosas así. Entonces pues está súper divertido, chequenlo y está padre. Lo hacemos interactivo para que lo tengas y haganlo y cantarles en sus jóvenes. Y todo esto se desvuelve en YouTube. Ah, perfecto. Y ¿cuáles son sus temáticas aparte de todo esto? También pueden asistir personas o pueden conectarlos para aparecer con ustedes o... A ver, Lore. Pues sí, de hecho es como decimos, también es contenido muy variado. También obviamente tratamos de salvar como toda esta parte cultural. Obviamente sin dejar de nada la diversión, queremos también rescatar lo que hay en Hidalgo principalmente. Y sí, de hecho invitamos, ahorita estábamos comentando con el otro chico de Lorena Cantar, que le queríamos hacer una entrevista, la vez pasada tuvimos la oportunidad de presentar a Yoli Teñería también. Entonces sí, la verdad es que está divertido, queremos que sea innovador y que sea muy dinámico también para que llame la tecla. Oigan, y es lo que estoy viendo, que la convivencia es que ustedes son padres igual, ¿no? Entonces todos ustedes se llevan súper bien. Sí, estamos muy chistes. ¿Cuánto llevan? Pues de hecho llevamos que como un mes y cacho trabajando, digo, desde el casting nos conocimos, algunos hicimos como interacción, pero en el transcurso de la grabación de los proyectos, la verdad es que nos la pasamos increíble, o sea, es pura risa. Entonces yo creo que eso ayuda bastante para que también en pantalla se vea, ¿no? La buena comunicación que tenemos, sí. Claro. Y bueno, ¿podrías comentar también como, por ejemplo, cuando están en grabaciones de turismo, entonces, ¿qué es lo que buscan en su ciudad? ¿Qué es lo que buscan en su ciudad? ¿Qué es lo que buscan en su ciudad? Pues no queremos solamente ser lo local, sino que se expanda y que a través también de la edición, porque bueno, es mi labor, estoy ayudándonos por la edición. Entonces a través de la edición podemos contar con herramientas para que los chavos les interesen los temas, les interesen la temática, que conozcan también el estado de Hidalgo y los eventos culturales que están padrísimos, que los puedan ver y que puedan verlo desde este lado más fresco, más juventud y más emocionante. Antes de que se acabe de hacer la magia ahí para que salga a nuestro lado. Acá teníamos también a nuestro editor. ¡Chao! 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 Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Oigan chavos, pues está bien interesante este proyecto. Obviamente nuestro gobernador tiene esa tarea, pues precisamente que la juventud, que los jóvenes estemos unidos y los queremos invitar, de verdad, a este programa, que ya, pues bueno, lleva más de tres años al aire, sea su casa, sea su espacio. Se comprometan con los jóvenes para que vengan también a presentar su trabajo. Y ya estamos platicando un poquito de cómo va a ser el intercruce entre las redes sociales, para que todos los jóvenes, todas las jóvenes, no nada más de Hidalgo, sino de todos los estados que estamos platicando, pues bueno, tengan esa situación. Pues las inquietudes, todos los comentarios, pues bueno, a través de los diferentes programas que nuestro gobernador, Omar Foyaz Meneses, está tratando de impulsar, pues bueno, sean reflejados en esa voz, en esa discusión. ¿Llate? Me parece perfecto. ¿Hacemos ese compromiso? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Estamos los sábados. Sábados, 3, 7 de la tarde, 98.1, ahí lo pueden escuchar. Redes sociales, Café 1229. Y Poder Joven. Perfectamente. Poder Joven está. Y también Poder Joven. Claro. Y también nuestro proyecto de televisión, doctora, si lo hay, por favor. Sí, bueno, aquí está en YouTube. Las cápsulas nos pueden encontrar también como Hidalgo Joven, Poder Joven, HGO Juventud y nuestro programa que se llama Checkpoint. Perfecto. Checkpoint. Nosotros nos tenemos que despedir ya. A nombre de Radio y Televisión de Hidalgo, gracias a todos, nuestro gran staff y desde luego, pues estos son los jóvenes, todos ellos vamos a estar participando con las cápsulas, con los diferentes contenidos que a ustedes les interesa. Soy Beto Crevito, nos estamos viendo en una próxima edición de Espacio Joven. Pásenla siempre bien. Hasta luego. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. La verdad es que estuvo increíble. Queremos agradecer a Radio y Televisión de Hidalgo por el espacio que nos dio para promover nuestro canal y a todos ustedes que no se pierdan como siempre nuestro contenido. Así es, agradecerle a Radio y Televisión de Hidalgo otra vez, al Instituto Mexicano de la Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Gobierno del Estado de Hidalgo, porque bueno, a fin de cuentas, creo que son espacios para jóvenes, para ustedes que nos están viendo y pues aquí seguimos, ¿no? Sí. Amigos, compartan mucho nuestros videos, no se pierdan nuestro contenido, denle like y síganos en nuestras redes sociales. Estamos a punto de tener sorpresas increíbles para ustedes, para nosotros. Estamos en contacto. Somos Check Point. Y Montse. Ay, perdón. Ya le editas y le pones así que antes. Me están abriendo. No. Mamá, ya no me marques. Nada. Sí, estuvo muy padre y muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros contenidos. Síganos en las redes sociales. Este... Y nada, nos estamos viendo. Bye. Vamos, chicos. Vamos a bailar. Y vamos a bailar. Lo logramos, lo logramos. Acá vamos. Muy bien. Aquí podemos ver a un Paco Sao en su hábitat natural. Dicen que... Todos siguen pasito perro. ¿Cómo estoy grabando? No, ahorita estoy grabando. ¿Vos? Mamá, estoy grabando. Sí, lo estoy diciendo en serio, sí. Mamá, estoy grabando. Sí, y no se les olvide, somos Check Point. Ya, correcto. Enrique 어떻게 ya lo hice? Pues nada, vamos a legerar. Yo siento que jugamos fácilmente. Enrique Proven jaką... No, no se olvide�� ya Grandma ne lo hice. No vamos. Yeah, unutamos. Action, estamos viendo... Alright, Abrajo. O needs a no seguir. ipts número 4 que tu cabellas de dešas. Loiexado por Cheryl de la parte rápido es un tedesco. Hay... CC por Antarctica Films Argentina